Bueno chicos, estamos viendo un nuevo vídeo. En el último vídeo recordamos que vimos cómo construir una cabina de pintura casera para pintar en casa. Ya hemos mostrado más o menos cómo va quedando también hasta terminar el todo. Y cuando lo termine, pues a seguiré subiendo vídeos. Aquí ahora voy a mostrar un poquito cómo poder pintar ustedes mismos las carcasas de vuestra moto o otras piezas, como hables de una casa o cualquier otra pieza que tengáis por ahí. Lo más fácil y lo más rápido, para quitar la pintura, podéis lijar y demás, pero yo pues para no dañar los plásticos y quitarle su dureza, para que no nos pasemos con el lijar y demás. Para quitarle dureza, pues le he hecho decapante, que es lo más rápido, y aquí veis cómo el decapante va actuando. Va haciendo su función. Ahí tenía un montón de pegatinas, las que se entretuvieron, ponen un montón de... no son pegatinas, es cinta aislante. Y nada, pues estamos ahí quitándole la pintura y ahí se muestra cómo lo pueden quitar rápidamente. Ahora no tenéis más que coger una espátula, una raqueta, y fácilmente... veis... como la pintura, pues... va saliendo sin esfuerzo ninguno. Y así, hasta que las tengáis bien limpias, una vez las tengáis bien limpias, pues podéis usar un poco de desengrasante, echarle desengrasante y mixto, y con un estropajo, pues... retirar toda la pintura muerta, que se os quede por ahí todo el resto de pintura. Luego, pues a continuación, pasar ahí una lija de grano bajo.